¡Cumbia Sanfesana! ¡Una! ¡D-C-C-A! ¡El Muño y todo! ¡Todo huevo gané! ¡Oyos a los mares! ¡Oyos al Pachuco! ¡Vaya el Pachuco! ¡La Pura Calidad! ¡En la Canilla! ¡La Canilla! ¡Uuuu! 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 Llegó el ordillerío de Sano de Seca Es el Isma Es la maldita Lombusisa P.P.P.T. El Pita 26 de Julio El Zopla El Pollo Pollo Zopla Pollo Zopla Próximo jueves 14 Próximo jueves estaremos en Costa Rica Los chicos compran El Mola El Mora El Mora El Mora Esos huevos Todos los huevos Y la Vega Y la Vega Y dada la tiza de la bolsa Barrio sabroso Próximamente Y invita a los Lóderes a ver el sillo Es la chica Es el Oceira Saus y Salsa Y el chiquis Es el Vecidio Recordando el regreso de Madrid El Changuillo de Colombia Los saluda Desde la calle de la amargura El barrio de la perdición